Andas jugando con la mirada, me atrapas Me coqueteas como si nada, me encanta Y si tu sientes frío, yo te doy calor Y si te vas conmigo, perdemos control Y si tu sientes frío, yo te doy calor Y si te vas conmigo, perdemos control Perder el control es necesario, tocarnos un poquito a diario Hermosa te ves, te quiero probar tu desnudez Y hacerlo de vez en vez, ya no hay realidad Y veo que tiemblas, cuando yo me pego Poco a poco te calientas Y estamos los dos, aprovechando la situación Haciendo cantos, la cama, la habitación Hagámoslo Sin que tu veo en la oscuridad, pa' que tu sientas la intensidad Hagámoslo Sin que tu veo en la oscuridad, pa' que tu sientas la intensidad Mamá Y si tu sientes frío, yo te doy calor Y si te vas conmigo, perdemos control Y si tu sientes frío, yo te doy calor Y si te vas conmigo, perdemos control Quieres que te oriente, como se siente caliente Como, como es que se hace de palo de frente Yo soy lo tuyo, me to andaba a callar Tanta timidez, si querías eso, na' más Andas jugando con la mirada Me atrapas Me coqueteas como si nada Y si tu sientes frío, yo te doy calor Y si te vas conmigo, perdemos control Y si tu sientes frío, yo te doy calor Y si te vas conmigo, perdemos control La r Freaky, se le va pasando G and J Music La r El elegido, la r The Mixtape, el elegido como insumos Freshamusic.com Yo, esto es fácil pa' nosotros Nacimos pa' esto Kekko Music Gracias por ver el video